Se une el sistema DIF Mazatlán a la campaña Acuatón 2022 del sistema DIF Sinaloa. Este martes se instaló un centro de acopio afuera del Palacio Federal sobre la calle Benito Juárez en el centro de la ciudad. Julio César Camacho Ruesgas, subdirector del sistema DIF Mazatlán, detalló que la campaña busca atender la emergencia de sequía que prevalece en 12 municipios del estado. Instalamos un centro aquí de acopio de Acuatón, eso es bajo las instrucciones de nuestro alcalde, el químico Luis Guillermo Benítez Torres, a través de DIF municipal, se une también a la campaña que tiene el DIF del estado en el Acuatón, que más que nada es recibir agua para el consumo humano en base a una emergencia de sequía que existe en 12 municipios del estado de Sinaloa. Pues nosotros quisiéramos mucho, la verdad que sí estamos solicitando mucho el apoyo de la ciudadanía que se sume a esta campaña de donación de agua que es vital líquido para el consumo humano. Ahorita llevamos un avance, vamos empezando apenas y seguimos invitando a la ciudadanía. Aquí lo importante es que participen desde 200 mililitros, medio litro, un litro, galones de 5 litros, de 10 litros. El centro de acopio estará instalado solo este martes en un horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde.